Hola, desde el colegio María Rosa Alonso queremos darle la bienvenida a Google Suite y con ello explicarles de qué va todo esto, cómo deben acceder y la seguridad que tienen al aceptar que sus hijos naveguen dentro de este entorno, ¿vale? Para empezar, explicarles que seguramente hoy les ha llegado una circular como esta que tengo yo aquí, ¿vale? Donde ustedes van a llenar los datos de sus hijos, nombre y apellido y curso en el que está, no hace falta llenar el Cial, fecha y firma para confirmarnos que consienten de que sus hijos trabajan con el Google Suite. Vale, el Google Suite es una herramienta ideada por Google para la educación con el fin de ofrecer un entorno seguro y también ofrecer una serie de herramientas como las que tenemos aquí que nos ayudarán a comunicarnos y a potenciar la educación de sus hijos. Por ejemplo, está el Drive, que es como una nube, y el Classroom, y el correo electrónico, el calendario, etc. Todas estas cosas las iremos aprendiendo poco a poco, sobre todo van a ser los mismos niños los que van a aprender a usarlo. Vale. Junto a esta circular, ustedes también han recibido un papelito como este. Este es un nombre ficticio, este es un niño que se llama Tito Tato Pérez, que está en primero de primaria. Este correo se ha conformado con el nombre y apellido de sus hijos, por lo menos en este caso, Tito Tato Pérez sin tilde, porque no pueden haber tildes. Y todos los alumnos y profesores poseen esto de aquí, que se llama dominio. El dominio de nuestro colegio es cipmariarosaalonso.com Alonso repitiendo las dos A. ¿Vale? ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite garantizar la seguridad dentro del entorno G Suite. Es decir, sus hijos solo van a poder recibir correos, información y acceso a lo que los profesores planteemos. Ya que solo los que tengamos este dominio vamos a poder comunicarnos con ellos. Es decir, si ustedes tienen una cuenta Gmail, Gmail, ustedes mismos no van a poder escribirle a sus hijos. Solo van a poder recibir información de los que tengan este dominio que estamos aquí resaltando. Por ejemplo, sus alumnos pueden, si para un trabajo tienen que hacer un vídeo, no va a haber problemas de imagen, porque solo esas imágenes o ese vídeo solo va a poder verlo su profesor, porque es el que tiene acceso a él. Y en el caso de que el profesor autorice que se hagan trabajos en grupo, sus compañeros. ¿Vale? Entonces, es un entorno extremadamente seguro. En el caso de comunicaciones online, como el Meet, que es una aplicación para tener reuniones online, que seguramente usaremos con ustedes padres para las tutorías, es un entorno completamente seguro, porque solo los que tengan este dominio son los únicos que van a poder participar de la conversación. Entonces, por esa parte tenemos la tranquilidad de que sus hijos no están expuestos a cualquier cosa en la red, porque bien sabemos que, bueno, que internet no es seguro, pero digamos que estaba con este dominio y teniendo el G Suite Educator, es como si ellos estuvieran vallados completamente y nada que no se permita dentro de lo que esté determinado va a poder haber acceso o personas de fuera. ¿Vale? Ahora, ¿cómo iniciamos sesión? Para iniciar sesión tenemos que entrar a un navegador, si estamos desde un ordenador o inclusive de una tablet. Podríamos usar el Internet Explorer, el Firefox, el Chrome o Safari. O en el caso de hacerlos desde el móvil, podríamos entrar a búsqueda de Google o a Google Play y descargar la app de Classroom, que ahora aquí no sale, pero luego se las enseñaré. ¿Vale? Entonces, ¿entran a búsqueda o a Google Play? ¿Vale? Yo recomendaría mejor, si es desde el móvil, estamos hablando desde un móvil Android, ya sea Huawei, Samsung, BQ, por ejemplo, todos estos móviles que funcionan con Android entran en búsqueda. Si trabajan con iPhone, simplemente tendrían que entrar en el Safari y entrar a Google. Pues cuando ya entramos al navegador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar sesión con la cuenta de correo que se nos ha dado. Por ejemplo, en este caso es Tito, Tato, Pérez, arroba, C-E-I-P, María Rosa Alonso, punto com. Ustedes introducen el correo electrónico. Eso en el caso de que ustedes no tuvieran una cuenta Gmail. Es verdad que si ustedes tienen una cuenta Gmail, les va a pasar esto. Les va a pedir iniciar sesión y ustedes dicen, les va a aparecer la cuenta que ustedes por general tienen de Gmail. Por ejemplo, si yo soy la mamá de Tito, Tato y me llamo Pepita Juana Pérez, pues a lo mejor me aparece mi correo aquí que dice PepitaJuanapérezGmail.com. Pues yo le doy siguiente y aquí en la pestaña me aparecen todas las cuentas que están vinculadas al dispositivo que estoy usando, ya sea el ordenador, el móvil o la tablet. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar a usar otra cuenta o en algunos casos les va a decir añadir una nueva cuenta. Y entonces ahí es donde vamos a poner el correo, ¿vale? Cuando ya hemos puesto el correo, le damos Siguiente y vamos a introducir la contraseña, que es esta que está aquí. Ojo, esta contraseña es para solo un uso, ¿vale? Se va a poner la contraseña, yo le he dado Cortar-Pegar, ustedes simplemente podrían copiarla. FDD-Y, vamos a copiarla. FDD-Y B443 Igual para todo, cada uno es diferente, ¿vale? Tiene que fijarse en el papelito. Le doy Siguiente. Me pide que acepte las condiciones de Google. Y ahora me pide que cree una nueva contraseña. Es importante que la contraseña se la prendan. Y si no tienen buena memoria, yo les recomiendo que la apunten en alguna parte. ¿Vale? No es que el colegio no pueda después recatar una cuenta que se olvide un correo, pero es más complicado. Entonces, yo aquí, pues, voy a crear una cuenta. Mi contraseña, pues yo puedo poner Tato, que es el apellido del niño, por ejemplo. 23, porque es la fecha que nació. Y la M de mi nombre. Lo que ustedes quieran, ¿vale? Es recomendable que usen mayúsculas, minúsculas y números para hacerla más segura. Creo que la puse mal. Bueno, ya a partir de aquí ya un poco sabrán el proceso. Vale, tiene que tener más de 8 caracteres. Vale, pues ya yo he entrado. Ahora ya yo estoy como Tato Pérez. Por ejemplo, nosotros vamos a poder usar el correo. Ustedes, si tienen instalada ya la cuenta, pues nosotros desde el colegio le podemos mandar un correo a ustedes y entran Gmail y recibirían el correo. No van a poder recibir correos, sino de personas del colegio. ¿Vale? Para que vean lo seguro que es. También, por ejemplo, podríamos ir y cuando nos queramos comunicar de forma online, tener una videollamada, usaremos el Meet. Y para las tareas y las clases, si hay confinamiento, usaríamos el Classroom. Pero bueno, para ello, más adelante les colgaría otro video de información. Igual los alumnos van a ser formados en el Aula Medusa con toda esta información para que sean ellos los que manejen su propia cuenta. Pues muchas gracias hasta aquí. Espero que sea fácil manejarlo. Y cualquier duda, pueden contactar a mi correo, que es mayujiibarroba.com ¿Vale? Lo voy a escribir aquí. Bueno, lo tienen aquí. De hecho, lo pueden ver. Este es mi correo, mayujiibarroba.com ¿Vale? Y puedo resolver cualquier duda por ese vehículo.